Música No he podido pegar algo en toda la noche por culpa de esa madrinita que romca con una locomotora Me voy al otro cuarto A ver si consigo dormir Me duele todo Bueno, ahora sí a dormir y recuperar el sueño que no he podido tener ¡Qué rico! ¿Puedes arrimarte? Ah, sí, claro Dame la madrita ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Esto es una invasión! ¡Me quieren invadir! ¡Me quieren invadir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién viene aquí? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos invaden! ¿Pero qué haces la gente aquí? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se han metido aquí? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? Ay, Xavi, 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 cálmate. Cálmate, por favor. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada, son mis invitados. Juanita, Juanita, ¿cómo que tú es invitado? Se invita a una persona, pero no a todo el pueblo. Ay, pero qué feo tu corazón. No, cada uno de ellos me acogió cuando yo no tenía dónde vivir. ¿Cómo los voy a dejar en la calle ahora que yo me quedo en este lugar tan bonito? Juanita, yo no pensé que habían vivido con medio Perú. Ay, bueno, sí, más o menos. Pero yo te iba a decir anoche, te vi dormiendo tan bonito que me dio pena. Sí, claro, y esperaste a decírmelo ahora, ¿no? Para no darme el susto, Juanita, por favor. Se tienen que largar todos inmediatamente. ¡Fuera, vamos, fuera, fuera de mi casa! Pero, 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 no, 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 tranquilos. Ay, tranquilos, pero cómo, pero cómo vas a decir eso si están durmiendo tan felices. Yo no te creí así, Xavi, ¿ah? De verdad creo que me equivoqué. Juanita, escúchame. Me tenía que haber consultado esto antes, por favor. Ay, Xavi, pero en qué momento, en qué momento te iba a decir si ellos llegaron anoche, tarde. Estaban súper cansados. Ay, además al brazo yo te iba a despertar. Mira, ¿cuánto tiempo se van a quedar aquí? Un par de días. ¿Un par de días? Sí. Allá están niños también. Bueno, está bien, que se queden. Gracias. Escúchame, escúchame, Juanita. Es lo máximo. Sí, Juanita, escúchame, escúchame. Sí. Mírame atentamente. Un par de días, ¿eh? Nada más. Ahora discúlpame, que me ha dado. Ay, no, 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 espérate. Espérate, espérate. Pero, ¿a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿A dormir? ¿Que no he podido dormir nada? Ah, no, 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 no tan rápido, joven. Hay que prepararles desayunos. ¿Cómo? Sí. ¡Ya va, ya va! ¡Ya, ya, huela! ¡Ya, ya, huela! Ya, ahorita les doy. Toma, toma. Muy bien, muchas gracias. Ahorita les doy, ahorita les doy. Ay, felicitaciones por tu panqueque. Aunque mi madrinita dice que ella lo hace mejor. ¿Qué tu madrinita dice? Pero si tu madrinita no habla nada. Ay, sí, pero no te resientas. Es solo una opinión de una mujer experta. Toma, toma. Sí, sí, yo estoy muy contento. ¿No me ves? ¿No me ves? Feliz estoy. A ver, a ver. ¡Juguito, juguito! Ay, ya, adiós, ahorita. No va, ahorita. Ay, muy bien, muy bien. Me gusta que estés feliz. Sí. Sí, me gusta verte. Felicísima. Sí, sí, sí. Ya, tranquilos, tranquilos, ahorita. ¿Más pancitos? ¿Quién quiere pancitos? ¿Quién le falta más pancitos? ¿Quién le falta más pancitos? ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? Toma, pásalo por ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, sí. Son bien bromistas. Ellos no están apurándonos tanto, están disfrutando el momento. Sí, sí, sí. Pero igual métele mano, métele ganas, métele ganas. ¿Cómo que encima le metas ganas? Sí, métele ganas. Oye, Juanita, menos mal que esto se acaba pronto. Ah, sí, no te preocupes, en un par de días ya casi la mitad se va. Juanita, espera, espera, ¿cómo que en un par de días? ¿Cuándo se van? Ah, bueno... Juanita. La mitad se queda por tiempo indefinido. Sí, pero no te preocupes. Espera, espera, un momento, un momento. ¿Cómo que hay tiempo indefinido? Juanita, si tienen que ir ya, ¿hasta cuándo se van a quedar aquí? Por favor, dímelo. Ah, bueno, no, no, solo se quedan así por un tiempo indefinido, nada más. Pero no te preocupes, es que están bien felices en nuestra casita. Felicitaciones, lo estás haciendo muy bien. Espera, 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 espera. ¿Cómo que en nuestra casita? Sí, están contentos. Les voy a seguir sirviendo ya. A ver, ¿qué más quieren? ¡Le quiero ver! Hazte un favor y sigue mi consejo. Sí, sálvate de Juana. ¡Sálvate de Juana! Muy bien, muy bien. ¿Qué marquina más? ¿Avení de jugo? ¿Qué marquina más? ¿Pantequitos también? Madre mía de mi vida. Diosito, ayúdame. ¡Mamá, mi hija, papá! ¡Ay, no! Permiso. Día, día. Espera, espera, esa plantita es mía, por favor. ¿Qué hace? ¿La vas a guardar o qué? ¿Qué va? Ponme aquí a Marcela. ¡Dio! No, no, Marcela es mía. Me faltaba ya que me quitaran una ocasión. Oye, cuidado, no me tiréis pelotas a la cabeza que me vais a matar. Por Dios. ¡Ah! Niño, pará. ¡Ay, ay! Dios, ¿qué es esto? No, 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 no. Dios. Dios, ya estoy harto de estos ocupas. Me dice hasta cuándo se quedan. Y lo peor es que no puedo votarlos. Un momento. Yo no. Pero sé que sí puede echarlos a la calle. No, no, deja ahí. No, no, eso no, eso no. No, eso tampoco, sí, déjame. Si no me necesita, ¿qué hago aquí? ¿Estoy pintado? Bueno, anda a hacer algo que valga la pena, regar los floripondios o algo. De vez en cuando a mí me gusta comer algo bueno. ¿Perdón? ¿Insinúa que Mua cocina mal? No, no digo que cocines mal, pero tampoco vas a pensar que cocinas como yo. Esto es demasiado, me voy. Ay, me vibra, Claudio. Ayúdame. Bueno, lo hago porque estoy chismosito. Perdón, ¿ah? ¿Aló? ¿Residencia Maldini Montalbán? Saludos, le habla Anonymous. ¿Sabe usted que hay una invasión cerca de su casa? Cuélgale a ese payaso. No me cuelgue. Estoy hablando de la casa que alquila su madre. En esa casa solamente hay un español tontorrón. Se equivoca. Está lleno de gente. Son peor que los González. Y pronto invadirán su casa también. Tome sus precauciones. Adiós. Ay, Dios mío. ¿Será verdad lo de ese invasión? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Sé que me estoy viniendo al enemigo, pero... Situaciones desesperadas, soluciones desesperadas. No queda otra. ¿Con quién hablas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y tu madrinita ya salió del baño? Ah, no, todavía. Es que es un poquito estreñido. Sí, sí, ya me he dado cuenta. ¡Maya, pa' qué era el almuerzo! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, ya, 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 ya. Tranquilos, tranquilos, ya. Sí, este... No te preocupes, no tienes que preparar nada. Ah, mira que mamá le doy tu parte. Sí, es que podemos pedir delivery. Chicos, ¿qué quieren pedir? ¡Poyo la abraza, Chifa! Chua, Chifa, Chifa. Chua, Chifa, Chifa. ¡Poyo, poyo! ¡Poyo, poyo! ¡Poyo, poyo, poyo! Era cierto, la casa está llena de gente de mala estofa, invasores de mal vivir. ¡A la carga! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡A la carga! ¡Dos reflejos! ¡Vamos, caballero! ¡Por fin! A ver, caballero, por favor, nos acompaña. ¿Qué? No, 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 pero un momento, ¿qué? ¡Que yo vivo aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡No, no, a mí no! ¡Se están equivocando! ¡Que yo vivo aquí! ¡Todos dicen lo mismo! ¡Fuera, sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Fuera de acá! ¡Ocupas sanguijuelas! ¡Comechado! Diego, espera, espera. Oye, oye, un momento, un momento. Aquí debe haber un error porque yo soy el inquilino y he pagado todo el año, que se sepa. Sí, 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 está pagado, pero no por ti, sino por mi generosa madre. Y yo, como su representante legal, tengo el derecho de desocuparlos a ti y a todos estos motosos. ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate un poco, cállate un poco! ¡Muente, muente! ¡Muente, muente, muente, Diego! ¿A mí por qué? El problema son ellos, no yo. ¡Uy, españoleta traicionero! ¿Y usted, señor estreñido, bien esto eres, no? ¡Ya, despejen, despejen! ¡Vamos, señoras avances! Oye, pero ¿por qué le hacen caso a eso, si nosotros somos su gente? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo cumplir la ley y si te sigues oponiendo al desalojo, vas a terminar encerrada. Vámonos mejor con la hecha. De mejor sitio nos han votado. ¡A momento, a momento, a momento! ¿Ahora usted habla? ¡Isabí! ¡Vámonos, vámonos, por favor! ¡Ah, anda con tu concubina Filemón! ¡Sí, Xavi, ven! ¡Xavi, Xavi, ven para acá! ¡Ven con nosotros! Una cosa más. Escúcheme bien. ¡Sálvense de Juana! ¡¿Eh? ¡Sálvense de Juana! ¡Sálvense de Juana! ¿Qué? Bueno, señores, despejen, despejen, despejen. Comiencen a despejar. ¡Avanse, avance, por favor! ¡Avanse, avance, avance! ¡Avanse, señores! ¡Avanse, avance, avance! ¡Avanse, avance, avance! ¡Avanse, avance! ¡Avanse, señoras, por favor! ¡Avanse, avance! ¡Avanse, avance! ¡No me molesta lo que dice la gente! ¡Me di cuenta que soy diferente! ¡Bailo en la calle, bailo en la disco! ¡Buen trabajo, Velarde! ¡Pasapera, buen trabajo! Para servirle, señor Diego. Se ha hecho bien, compadre. Ya no le den más vueltas. Bueno, yo... Yo sentía que era lo que tenía que hacer, pero, no sé... Ojalá que mi hijita piense lo mismo, ¿no? Ahí está tu chula, mira. ¡Holi! Hola, hola, hijita, hola. Por favor, siéntate, siéntate aquí. Hijita, tengo algo que decirte. Ay, cuando hablas así me asustas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo... Yo te he reconocido legalmente como mi hija. ¿Cómo legalmente? En unos días... Tú ya no te vas a llamar... Maripaz Contreras. Vas a pasar a llamarte... Maripaz Lara. Me despierto siempre con una sonrisa... ¡Gracias! Tú eres el motivo que me inspira... Quiero estar contigo noche y día... Y no sabía, no te esperaba... Pero sí me hacías falta... Cuántas historias que nos perdimos... Con ustedes... Maripaz Lara Contreras. ¡Qué bonito que habías reconocido a tu hijita! Sí, qué bonito... Oye, pero para ser sinceros... El apellido de Lara no pega con Maripaz. ¿Qué habla Félix? Mi apellido de recontra musical... Lara, 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 Lara... Así es, compadre, muy bien. A mí me gusta. Gracias, hijita. ¿Vamos a brindar con un yonquecito? Sí, sí, vamos. Sí, claro. De un jirguerito. Sí, no. Tú no, hijita. Tú no. Brindemos por un nuevo apellido de Maripaz. Así es. ¿No le da un yonquecito? No, no, gracias. Y los hippies de rigor. Sí. Sí. Primero el sal. Salud, salud. Sí. Salud. Salud. Tres ulas por Maripaz Lara. Yip. Ra. Yip. Ra. Yip. Ra. ¿Cómo que aquí han tomado la foto? Sí. Ella, Pe, ya tomó la foto, ¿no? No, 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 Pe, Gaspar, por favor. Y que eso fuera un selfie, Pe. Oh, no. De sano también. No, parece nuevo, ¿no? Y también tú lo dejas ahí en un lado y pones a un automático y ya está. Gaspar, 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 por favor. ¿Quién es el experto en videoclips? Dime, ¿ah? ¿Quién es el experto acá en luces, cámara, acción? ¿Quién está más cerca del estrellato? Ah, Pe, tampoco te tiré la pan, ¿no? No, es que la verdad es lo que te estoy diciendo, Gaspar. Mira, 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 mira. Ese ángulo solo se logra si una mano agarra la cámara, o, en este caso, el celular. Te puede ser una empleada del hotel. Ah, sí, ¿y si es un empleado? ¿Hala bien? No, no, o sea, no quiero meter seis años, pero si es un empleado... ¿Cómo empleado? Alto, formido, así, fisicudo, guapo... Oh, oye, Pe, oye, no, 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 ya, no, respeta, 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 porque me estás diciendo que tu tía se ha metido en un cuarto con otro hombre que no soy yo. No, 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 a mí no me gusta hablar mal de mi tía, pero yo a las pruebas me remito. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Qué cosa? ¿Ah? Este es tres paquetes, por favor. Y yo te voy a demostrar que estás equivocado. Ahí está muy cerca. ¿Qué dimensas, Pe? A ver, agarra, agarra. Más o menos... Por ahí está. Por arriba. Ahí está. Suelta la... ¿Cómo te gusta perder el tiempo, no? No, 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 ahí está. Ahí está. Acá, acá es la vaina. ¿Ahí? Ahí. Baja tu bala izquierda, un poquito. ¿Esta? Ahí está, esa. Ahí. ¿Ahí? Ahí está. Ahí la tenemos. ¿Cuánto eres? Lo puso sobre un mueble. Ah, qué cosa... No, 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 Gaspar, Gaspar, mira, mira. Esta foto está tomada, ¿sabes cómo? De manera así, picada. ¿Cómo hizo mi tía? Para que el celular no se caiga. ¿Le puso butapercha? No seas sano, Pe, Gaspar. No, no, ¿y la sonrisa? Dime, la sonrisa que tiene ahí en la foto. ¿Me estás coquitando a mí, Pe? ¿A ti? Sí. O al que le ha tomado la foto, que por lo visto es alto. Mira, mira, es alto. ¿Y si es una amiga? No, eso ni tú te lo crees, Pegaspar. Y se ve aquí fornido porque no le ha temblado la mano. Está bien enfocada, bien enfocada está. No. No, no puede ser. No, Pegaspar, lo siento mucho, hermano. No puedes tapar el sol con un dedo, Pe. No, mi Teresita no me puede hacer eso. Aparte, nos vamos a casar, nos va a poner en riesgo nuestro matrimonio. Gaspar, por favor, ya. Concéntrate en chambear, ya después piensas en eso, ya después lo es solución. Es que no puedo, no puedo, no puedo concentrarme, joder. Voy a llamarla mejor. Por teléfono, no. No, no, no. No, que va. Así no se solucionan las cosas, por favor. Ya, te lo digo yo, que tengo la experiencia. Después hablas con ella, face to face, ya está. No puedo esperar, tengo que llamarla. Ah, andate, o sea, es que, haz lo que quieras, ya, allá tú. Hola, Gaspi. ¿Dónde quedó el príncipe de Bocanda, mi bomón de chocolate? Ahora te dice Gaspi. Así que, váltale. ¿Cómo va tu viaje? Maravilloso. ¿Así? A ver, cuéntame. Ya será cuando llegue. Ahora estoy un poco cansada. Me pasé toda la noche despierta. ¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo? Ah, tantas cosas. Amor, prende tu camarita para verte la cara. Hace rato que no te veo. Caspar, ¿no escuchaste? Estoy hecha un desastre por falta de sueño. Ya falta poco para que nos veamos. Bueno, te dejo. Quisemor. Amor, amor, aló. Me ha cortado. Manito, yo creo que mejor te vas acostumbrando a esa palabra. Esa palabrita. Me cortó, ¿no? Esa frase. La señal, seguro la señal. Coqui, ¿te puedo hablar de un asunto personal? Sí, 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 claro. Pasa, pasa. Tengo un problema. Amoroso. Sí, es sobre Yuli y otra chica. ¿Tienes un problema amoroso con las dos? No creas que soy un jugador. Yuli y yo terminamos. Sí, sí, me contaron que lo de modelo se le subió a la cabeza. Exactamente. Y apareció esta otra chica que se llama Ana Lucía. Y bueno, Ana Lucía me besó. Y luego yo volví con Yuli. Y esta chica Ana Lucía me volvió a besar. Claro, pero no es que tú seas un jugador. No, yo no respondí al segundo beso. Te pusiste la boca así. Más o menos. El asunto está en que si es que Ana Lucía se entera de que volví con Yuli, puede ir donde Yuli a contarle lo que pasó. Y ella puede hacer un escándalo. Entonces no sé qué hacer. A ver, ven, mira. Te voy a decir algo que la vida me enseñó a palos. Mi relación con Charo siempre estuvo ensombrecida por las mentiras. Mis mentiras. Si yo hubiera sido honesto con ella, otra hubiera sido nuestra historia. Pero tú estás a tiempo de corregir lo que hiciste para que cuando seas viejo no estés pensando en los hubiera. Tienes razón. Tienes razón. Voy a decirle la verdad a Yuli. Pero ¿cómo se lo digo de una forma más anestésica? A ver, practica conmigo. Imagínate que yo soy Yuli. A ver, Yuli, no he sido completamente honesto contigo. Ana Lucía me besó. No, pues, no, 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 no. ¿Qué quieres, que le dé un ataque de ansiedad, que te sample una cachetada? No, no, no quiero eso. Bueno, tienes que ser más sutil. Tienes que contar una verdad que se acomode a tu beneficio. ¿Cómo así? A ver, empieza contándole detalles previos que la vayan preparando. Algo así como, mira, Yuli, no sé, cuando nos separamos, yo estuve conversando con Ana Lucía. No sé, está un poco confundido por nuestra separación. Entonces, en un momento de debilidad y algo así. Tienes razón, eso me deja mejor parado. ¿Y no es ninguna mentira? No es ninguna mentira. A ver, voy a intentar una vez más. Vale, tres, dos, uno, va. Yuli, eres el amor de mi vida. No puedes, no puedes, no puedes. ¿Qué haces? ¿Qué fue eso? Pensé que, no sé, empezar con algo un poco más romántico. ¿No te das cuenta que así empiezan sus alegatos todos los infieles? Tienes razón, qué difícil está esto. Ya, a ver, vuelve a intentar, vamos, ahí. A ver, tres, dos, uno, va. Yuli, yo te quiero mucho y estaba confundido por lo que terminamos y estaba vulnerable. Vulnerable, es una buena palabra. Mi amor, ¿todo bien? Me dijiste que me ibas a contar algo y te pusiste todo serio. Sí, amor, no he sido completamente... Yuli, disculpa, tengo que decirle algo a Cristóbal. ¿Ves sobre un encargo que me dio su papá para él? Ah, sí, claro. Un ratito, amor. ¿Qué pasa? Ana Lucía te está buscando en la puerta. Fíjate, no estoy que me quede dormido. Ok, no la puedes dejar entrar. Ya le dije, pero igual quiere verte. Mira. ¿Yuli? ¿Sí? Mi amor, ¿vamos arriba? ¿Arriba? Sí, arriba, más cómodo. Ah, bueno. Pero vamos corriendo, ¿qué tal? Eso es, uno. A ver quién llega primero, vamos. ¡Ey, ey, ey! Eso, uno, dos, uno. ¿Por qué no vienes a buscarlo otro día? Mejor que Cristóbal se despierta a las 10 o a las 11. A veces ni se despierta. Mucamón, no se preocupe. Yo sé cómo despertar. No puedo dejarte pasar y no soy mucamón. No, no. Por favor. No. ¿Qué me querías decir, mi amor? Ya me olvidé. Parecía importante. Me acordaré. ¡Cristóbal! ¿Y eso? Claudio. Claudio, que a veces se le salen unos gallos. Por eso le decimos el gallo Claudio. Voy a ver qué necesitas. Y tú quédate ahí bien quietecita mientras que yo voy al toque. A ver, no te muevas, mi amor, ¿ya? No te muevas. Ay, Cris. ¿Cuándo va a aprender a tener su cama? Y que fuera tan difícil. Si fuera por mí te dejaría subir, pero son órdenes de la dueña de la casa y... ¡Surrisitas! Estabas despierto, dormilón. Sí, sí. Tenía muchas ganas de verte. Entiendo. Bueno, voy a estar por aquí limpiando si me necesitan. ¿Entiendes qué? Nada. Te traje el regalito que te olvidaste ayer. ¿Verdad que me trajiste un regalito? Eres bien despistado, me doy cuenta. También traje desayuno. ¿Vamos al comedor? No, no, no. Lo que pasa es que tengo turno en el restaurante. Y tengo que ir a trabajar. Me hubiera llamado. Ah, pero, pero... Que se aprueba los muffins. Están bien ricos. El de chocolate es mi favorito. Ah, ¿sí? Sí, tienes... El joven Cristóbal, su papá lo llama... Ahorita. Voy acomodando todo. ¿Qué quería Claudio? ¿Claudio? Ah, Claudio. Sí, el gallo Claudio. Me pidió que le abra un envase. Tú sabes cómo es a veces un poco torpe. Sí. Mi amor, no tenías por qué tender la cama. Ay, no me cuesta nada, mi amor. Mi papá me dijo que me iba a llamar. Así que puede llegar en cualquier momento. Oh, sí, entonces va a ser mejor que me vaya. Sí, sí, voy a ayudar a Lorena a hacer... No, 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 no. No. ¿Por qué? Porque ya me acordé lo que te iba a decir. Ay, ¿qué cosa? Que eres hermosa, mi amor. Y que soy muy afortunado de tenerte. Ay, mi amor, tú también eres hermosa. ¿Qué? Claudio, Claudio. Sí, que me debe estar llamando de nuevo porque me pidió ayuda con una cosita. Voy a ver al toque qué necesitas. Sí, tú quédate ahí y yo voy a ver, ¿ya? No te muevas, mi amor. Chao, ahí vengo. ¡Ahí voy, Claudio! No, 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 ven, ven. No puedes estar, ven, por favor. Quédate. ¿Qué haces aquí? Quería avisarte que el desayuno está servido. Ven, ayúdame a tener la cama. Oye, ¿qué tienes? ¿Con quién hablabas? Con Coqui y Francesca. Vamos, mi amor. Te acompaño a tu casa. ¿Por qué hablas bajo? Porque me dolen un poco la barata. Me dolen, me dolen mucho. Sí, un poquito. Ya llegamos, aquí estamos. Ay, gracias por acompañarme, mi amor. No te preocupes, mi amor, yo encantado. Ay, ya está bien de tu garganta. Ah, sí, va y bien, es una cosa de momento. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ¿por qué no entras a tu casa? Ok. Sí, es peligroso, acá no voy a pasar nada. No, no te preocupes, mi amor. Te amo, sí, cuídate. Te amo más. Chao. Ya, déjame, déjame, ya me tiene la raya. Chris, dile a tu nana que no necesito una clase de cómo tender una cama porque yo estuve tres años en work a través. No, no te pongas así, solo quería que me des una manito para... Ana Lucía, tengo cosas que hacer, por favor. Pero si ni siquiera nos hemos sentado a desayunar. Bueno, no avisaste que venías. Ay, qué humorcito, ya. Cuídate, ¿sí? No me gusta tu actitud, estás rarísimo. Ana Lucía, por favor, pasa que tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Pasa. ¿Paso? ¿Sabes qué? Acabo de recordar que tengo una cita en la peluquería. Ana Lucía, por favor, no te vayas. No te voy a quitar mis cinco minutos. Siéntate. A ver, mira. Yo sé que nos besamos, pero necesito que entiendas de que eso fue solo un beso, nada más. Obvio que lo sé. ¿Sí? Lo digo porque hoy me saludaste con un pico y trajiste el desayuno. Bueno, pero estamos viendo qué onda, ¿no? No estamos saliendo, Ana Lucía. O sea, no estamos saliendo que digan qué bruto, qué bruto, cómo salen estos chicos, pero nos gustamos, ¿no? De ahí a algo más hay una diferencia, pero nos llevamos bien, tenemos química y hemos formado una bonita amistad. Volví con Yuli. No lo tomes a mal, por favor. A ver. A ver si entiendo. ¿Me besas y luego vuelves con Yuli? Tú me besaste a mí. Los dos nos besamos. Eso fue un error, me dejé llevar por el momento. ¿Y qué pasó con eso de que Yuli se ha vuelto superficial y que ya no la reconoces, ¿ah? ¿Esa es la chica que quieres a tu lado? Yo amo a Yuli. Ella es el amor de mi vida. Entiendo. ¿Estás bien? Sí, un poco decepcionada, no te voy a mentir, pero como tú dices, solo fue un beso. ¿Yuli lo sabe? Todavía. Creo que lo mejor es que no lo sepa. Total, no hay nada entre nosotros, ¿no? Y no quiero tener problemas con ella. Pienso igual que tú. No quiero tener problemas con ella ni con su familia. Haces bien, ellos se mueven en manada. Ah, y otra cosita. Que este incidente no malogre la relación profesional que tenemos. Por supuesto, todo va a ser como antes. Ok. Adiós, Cristóbal. Adiós. Un gusto. Cada loro en su estaca, cada pollito en su cajita y cada uno de nosotros en su casita. Adiós. Adiós. Me voy. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué fue? Bien, creo. No sé, es buena onda. Oh, felizmente. Bueno, ahora solo queda contarle toda la verdad a Yuli. Creo que lo mejor sería no decirle nada. No, no, Cristóbal, Cristóbal, por favor, Cristóbal. Yo sé lo que hemos conversado, pero ahora pienso distinto. Creo que si Yuli se entera, lo va a tomar mal, se va a hacer muchos líos. Pero ella va a ir y le va a contar todo a Yuli. No, ya lo conversamos, está todo arreglado, no te preocupes. Por favor, confía en mi experiencia. Coqui, agradezco y respeto mucho tus consejos, pero la decisión ya está tomada. Coqui, agradezco y respeto mucho. Coqui, agradezco y respeto mucho. ¿Decoraste todo? ¿Está bonito? Sí, te va a encantar. ¡Holi! ¿Cómo están? Pasen. Hola. Hola. Bienvenida. Adelante. ¡Feliz cumpleaños, princesa! Gracias. ¡Risa, linda, qué bonita! ¡Esa, maripas! ¿Verdad? Te lo debo, ¿eh? Sí, chico. ¡Eh, qué tal? Buenas, buenas, buenas. Buenas. Qué bonita tu nueva casa, Mappy. Sí, linda. Aunque huele un poco raro, ¿no? Por si acaso no soy yo, ¿ah? Sí, linda, así que... Por qué no vamos a la terraza, mejor, ¿sí? ¡Suba, sube! ¡Sí, linda, 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 linda! ¡Suba, sube, sube! ¡Vállate, chicas! ¡Eh, eh, eh! Cumpleaños, 26, 8, 8, 8! ¡Ah! Porque no ha sido real. ¿De qué no ha sido real? ¡No, yo sé, sí, se lo debo. Yo se lo debo, ya. Sí, se lo debo. Sí, se lo debo, hermano. ¿Qué tal? Quedó bonito, ¿no? ¿Qué es esto? Permíteme, yo te ayudo. Hijita, yo me encargo. Bueno, chicos y chicas, ahora sí les doy la bienvenida oficial al onomástico de mi querida hijita, Maripaz Lara Contreras. ¿Es broma? Parece una fiesta de kinder, qué roche. ¡Ay, qué bravazo, Mapi! ¡Ay, bien la temática retro, sí o no! ¡Claro, pecho! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Ah, por eso toda la decoración de princesa! Ahora que lo entiendo, me gusta. ¡Claro, pe, si mi Mapi se me ha dado para chapar todos los recuerdos así de la infancia, pe! ¿Te molesta si me copio para mi cumple? Eh, no, 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 para nada. Eh, lo hizo Tito todo. ¡Bueno, señorito! ¿Qué he dicho? ¡Bueno, señor Tito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, chicos, ahora sí, ¡que comience la fiesta! ¡Por favor, están cometiendo un error! ¡Mi hija, no hay ninguna criminal! ¡Yo no soy a Niña Sicaria! ¡Yo cobrézco por tu culpa! ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? Siempre es lo mismo contigo. Hijita, tu mamá está alterada, pero no te preocupes, yo no me voy a molestar. Yo también he hecho cosas muy estúpidas cuando tenía tu edad. Ahora respóndeme, ¿por qué te dicen Niña Sicaria? ¡Mamá, ¿es en serio? ¿Cómo se te ocurre preguntarle una cosa así? Yo qué sé, pues, ¿qué le habrás enseñado a la niña? ¿Qué le habrás enseñado a la niña? ¡Ya, ya! ¡Cállate, salvaje! No, no me digas así delante de ella que ellos invitan todo lo que ven en casa. A ese día son como unas esponjetas, absorben todo. ¡Mío, dame paciencia! ¿No, no vamos a pasar la noche acá? No, mi amor, no. Tú, tú tranquila, que claramente esto es un caso de homonimia. Pero si mi hijita es tolerante con todo, ¿qué pasa? Y que además de Sicaria, ¿no te caen los gays? ¡Homonimia, no! ¡Homofobia, Tito! Si no hubieras insistido tanto en cambiarle el nombre, eso no estaría pasando. Tú tranquila, mi amor, que seguramente muy pronto se aclara todo y volvemos a la casa, ¿sí? Así es, hijita. Tu familia paterna nos va a sacar de esta. ¿Quién es? Los González. Estoy seguro que en este momento deben estar buscando la mejor manera de sacarnos de aquí, ¿ya? Por favor, señor, tenemos derecho a hacer una llamada. Se lo pido, por favor. Está bien, pero solo uno de ustedes. ¡Voyó! ¿Tú a quién vas a llamar? A mi compadre. ¿Qué va a hacer Pepe, Tito? Voy yo, señor, voy yo. Vamos. Llámalo a Pepe. Llámalo. Sí. ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Ya. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe. Pst, 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 hijita. Ahora que se fue tu madre, ya no tienes que fingir, ¿ya? Es mejor que confieses tus delitos. ¡Que no soy yo, Tito! ¿Entonces por qué te dicen niña sicaria? Porque se han confundido, pues. No sé, yo creo que has heredado el carácter conflictivo y vengativo de tu madre. Tito, ya para con eso, por favor. Perdóname, estoy nervioso, pero igual quiero que sepas, hijita. Sea lo que sea, yo siempre te voy a querer. ¡Ya, basta! Pueden salir. Acá estamos libres, amor. Se lo dije, mi compadre es mi compadre. Mi compadre es lo máximo. Y tú que no confiabas. Es que yo sabía que... ¿Qué hace este tipejo acá? Siempre es así, ¿no? Yo lo llamé para que nos sacara. ¿Por qué? Porque no sabía a quién más llamar y era una emergencia. ¿Esa era la llamada que querías hacer? ¿A él? Ay, Tito, ya lo importante es que ya estamos afuera. Ya está. Todo está bien. Es simplemente un típico caso de homonimia. No, 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 no. No, no. Rechazo tajantemente, ¿ya? Homonimia, ¿no? Homonimia es. Ah, ya, sí, sí. Es cuando la persona tiene el mismo nombre que otra. Homonimia. Sí, sí, sabía, ¿ya? Sí, sabía. Y acepto tajantemente. Ay, Dios mío. Maximiliano, gracias, de verdad. Gracias. Tres zorras por maripas inocente. Hip, hip, rock. Hip, rock. Hip, 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 hi, prom. IP, rap. Qué bueno que los liberaron. Se hizo justicia, compadre. Y ha sido el cumpleaños más raro de toda mi vida. Y solo es que has cumplido 17 años. Bueno, lo importante es que ya están en casita. Estamos y saludos. Sí, oye, y aquí nadie, nadie, nadie dudó en ningún minuto de tu inocencia. Claro, con esa mirada tan pura y transparente, por favor, era imposible. No, una mirada angelical. Yo siempre lo dije. Muchísimas gracias, familia, por el recibimiento. Ahora sí, me urge un baño. ¿Qué es eso? ¿Lo que dice el set? ¡Oye, como es la torta! ¡Queremos que parta 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 la torta! ¡Y nadie lo puede llegar! ¡Vamos! Maripata, ¿tendrás un cuchillo? No, 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 no. ¡Ahí está un cuchillo! ¡A ver, hola linda! ¡A ver! ¡A ver, mete, mete! ¡Vamos, hola linda! ¡Aplica, aplica! ¡Ahora vamos, mucha carina! ¡Eso es! ¡Ahí está! Yo no sé dónde te vi En la calle, en el bus, en un jardín Estoy enamorado de ti Pero aún no te conocí Ay, no te preocupes tanto Los chicos ya están en la casa Todo se arregló Sí, Gilguerito Ay, no sé por qué me he quedado con la preocupación Pero ya vamos a dormir mejor Ya es bastante tarde Ya Buenas noches, Tortolita Buenas noches, Gilguerito Es que estuve en el calabozo El día de mi cumpleaños Ay, hijita linda Estas son las clases de cosas que uno le cuenta a sus nietos Me encanta que lo tomes de manera positiva Yo la verdad es que cuando estábamos encerrados Lo que quería era matar a Tito ¿Cómo iba a saber que había otra maripaz Lara? Pero sicaria Es cierto, no tenía cómo saberlo Pero es que desde que hemos llegado aquí No dejan de pasar cosas Salvo calatra en el noticiero Te botan del colegio Nos meten presos Pero es parte del encanto de esta familia Con Tito nunca te aburres Sí, puede ser Ay, antes que me olvide Te mando a Maximiliano Uy A ver Ay, qué bonita Tu ex tiene buenos gustos Sí, hoy se hizo una y nos sacó de la cárcel ¿Cómo la saco? Sí, ¿no?